Muy buenas noches con todos, yo soy Ángel desde Lima, en Perú y este es mi canal Rainy Means Life. Continuando con el reto Mario Vargas Llosa, ya he leído la novela más importante, creo yo, o una de las más importantes, la primera que él publicó en el año 1963, La ciudad y los perros. Aquí en una edición en inglés llamada The Time of the Hero, pero bueno. La primera vez que leí esta novela fue en el año 2001, cuando tenía solamente 15 años. Creo que la mayoría de peruanos habremos leído esta novela en el curso de literatura peruana, en cuarto de secundaria. Así que a los 15 años leer una novela tan cruda, no es que sea yo una persona cucufata, sino que sí, puedo decir que me chocó. No me traumatizó, pero sí me chocó un poco, porque era un lenguaje sumamente rudo, varonil, sumamente crudo, propio de muchachos en una escuela militar como la escuela militar Leóncio Prado, en la cual esta novela se basa. No sé qué tanto de ficción y qué tanto de realidad puede haber en esta novela, sin embargo, por ratos he visto yo la vivencia de Mario Vargas Llosa. Leí su autobiografía, El pez en el agua, y claro, hay varias cosas que asocié en las vivencias que él cuenta de su vida durante tres años en ese colegio militar, de tercero a quinto de secundaria. Bueno, para ponerlo corto, esta novela, como la mayoría de ustedes deben saber, se basa en el robo, o mejor dicho, comienza con el robo por parte de uno de los miembros del círculo de un examen de química. ¿Qué es el círculo? Era un grupo de muchachos, entre los cuales sobresalían el líder, el chico malo, el rudo, el jaguar, también estaba el serrano cava. A lo largo de las novelas de Vargas Llosa voy notando algo bastante peculiar, que es esa noción de costeño contra serrano. Bueno, el serrano cava, que es el que comete la torpeza de romper un vidrio y deja en evidencia el robo del examen de química. Y también está el poeta, que es, por decirlo así, el protagonista, el principal y el esclavo. Él no formaba parte del círculo, por supuesto. ¿Por qué le llaman el círculo? Bueno, era un grupo de muchachos que se negó a ser bautizados por los de quinto de secundaria, o por los de cuarto. Cuando comenzaban a estudiar allí, los de tercero eran considerados los perros. Entonces eran sometidos a toda sarta de vejámenes y ellos no se dejaron. Entonces, protegidos por el jaguar, ellos se dedicaban, había toda una venta, todo un mercado negro interno dentro de la escuela militar. La bebida, los cigarros, las cartas. El poeta, me gusta bastante ese personaje porque es el típico limeño que se hace el cojudo. O sea, no era ni un tonto o un pavo, como se dice acá en el Perú, como el esclavo. No un chico tan sensible, tan pacífico y tan pasivo, sino era uno que se hacía el tonto, el cojudo, como se dice popularmente, creolamente. O sea, podía pelearse, podía trompearse, pero él como que llevaba la fiesta en paz y era más admirado por su talento para escribir cartitas de amor, cartitas eróticas, novelas eróticas, que también las vendía. El jaguar, por otro lado, era el que hacía y deshacía en la escuela. Bueno, el esclavo era humillado totalmente, lo sometían a todo tipo de abusos y por culpa de eso, como le robaban su ropa, le robaban sus prendas y todo, era que lo hacían permanecer en la escuela y no podía salir. Porque ustedes saben que los cadetes tienen unos días en los cuales pueden salir. Así que, bueno, él delata al Serrano Cava, así que se vengan de él. El jaguar lo mata en uno de los ejercicios militares que hacen fuera de Lima. Y, bueno, más que todo transcurre sobre eso. Alberto busca vengar a su amigo, porque el único amigo del esclavo fue Alberto, el poeta. Así que le cuenta al teniente Gamboa lo que él sabía. Y, bueno, ahí se ve la hipocresía o las prioridades del ejército, de las autoridades del colegio, que de todas maneras son parte del ejército, en cuidar sus propios intereses, ¿no? O como que sacrificar ya a un sacrificado, o sea, sacrificarlo dos veces al esclavo, ¿no? Que no haya escándalo, que no se afecte la reputación del colegio. Al final, bueno, no tengo por qué, pero les digo que el jaguar se redime, ¿no? Ya ustedes tendrían que leer la novela ya a la mala, he aprendido a no dar spoilers. Sin embargo, ahí se puede ver diversos sectores de Lima, sobre todo esa Lima tradicional, la zona de Miraflores, la zona del Callao, sobre todo el distrito de La Perla, donde está ubicado el colegio, y ese despertar que tienen los cadetes, ¿no? Desde el despertar sexual de la forma más brusca y tradicional de la época, como iniciarse con prostitutas, como la famosa Pies Dorados, también enamorarse de chicas, como por ejemplo Teresa, una de los personajes femeninos principales. Esta novela causó mucha polémica en la década de los 60. Ustedes saben la historia tan famosa de que las autoridades del colegio ordenaron quemar varias de las copias de esta novela, porque prácticamente afectaba el honor, la reputación de dicha escuela. Incluso hasta se dijo que era como una especie de propaganda antiperuana, orquestada desde Ecuador, que tuvimos conflictos con el hermano país hace unas décadas. Pero, de todas maneras, se puede ver bastante humor, bastante rudeza, lenguaje bastante crudo, y sin embargo hay una redención al final. Es bastante triste el hecho de que nunca se supo lo que le pasó al esclavo. Él fue la víctima de este mundo malentendido como un mundo masculino, un mundo en el que dentro de lo militar uno se tiene que hacer hombre, y hacerse hombre es pegar, trompearse, el famoso, en dos palabras, hacerse respetar. Porque si no te haces respetar, termina siendo lo que fue el pobre muchacho Arana, el esclavo. Bueno, yo recomiendo que lean este libro y por favor vayamos a la Feria Internacional del Libro de Lima en la cual el señor Vargas Llosa va a ser el invitado de honor. Bueno, eso es todo. Nos vemos. Chau, chau.